Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para darte las orejitas del Gurú con relación a lo que hay en la cartelera del día de hoy para los partidos de este domingo, domingo 14 señores Agosto va volando, domingo 14 de agosto del 2022 Yo soy Víctor Nilo en el Gurú y agradezco a ti por tu sintonía Vamos a hablar de WNBA y béisbol de grandes ligas Hay recesos ya de muchas otras ligas Se están activando las ligas europeas de balompié Vamos a tener también que meternos en ese renglón ya más adelante Y lo que viene por ahí, agradecer a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 Y Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111 Vamos de inmediato entonces a la WNBA que se juega temprano en este domingo A la una, Minnesota Lynx juega frente a Conerico Zoom Tengo ahí a Conerico dando 7 y medio de Gabela, 165.5 canastas Minnesota que perdió su partido anterior Debe de ser un trámite en Conerico Conerico es el segundo mejor equipo de toda la liga Y yo creo que ahí ese juego, aparte de que Conerico se lleve el partido También apúntelo a más puntos ese juego A las 2 de la tarde Atlanta Dream se enfrenta a las New York Liberty en la casa de Nueva York Las Liberty dando 4 y medio de Gabela, 160.5 canastas Yo entiendo que es un juego que se va a dar a menos Y Nueva York debe de aprovechar y validar su localidad A las 3 de la tarde Indiana Fever se enfrenta a Washington Mystic Washington Mystic es un equipo de los más fuertecitos en su casa Me gusta Washington Mystic en su casa Que está dando un 6 y medio de Gabela A 158.5 tanto Me gusta ese juego Ese juego a favor de Washington Y yo lo jugaría a menos Aunque ahí está en la balanza Tiene una línea muy atractiva Para jugarlo también a más Eso anda ahí más o menos piquen Pero yo me iría a menos A las 3 de Seattle Storm Se enfrenta a las Vegas Ace Que es el líder ahora mismo El equipo que mejor está jugando en la liga Y esos son los Yankees de Nueva York de este momento En la WNBA Baloncesto de las Mujeres Y tengo a las Vegas Ace Dando 5 y medio de Gabela A 168.5 canastas Eso está promediando ¿Cuánto? 80 y algo Casi 90 puntos por equipo Entiendo que la puntuación está alta Se arrestó Viene de anotar muy bien En su partido anterior Pero yo creo que aquí la defensa Debe hacer su trabajo Y me voy entonces con las Vegas Ace A ganar Y un juego a menos carreras Tengo entonces que a las 5 de la tarde Chicago Sky Se enfrenta a Phoenix A Phoenix A Mercury Tengo ahí a Sky A las Sky Dando 5 y medio de Gabela A 165.5 canastas Las Sky Han tenido un juego variable Pero Mercury Yo creo que puede ganar en su casa Hoy sin muchos problemas Dele ahí a Phoenix Mercury Que podría ganar Y ese juego Yo lo veo a menos Me veo como que le pusieron Muchos puntos Para la línea Finalmente A las 7 de la noche Dallas Wings Dallas Wings Se enfrenta a Los Angeles Spark Tengo a Los Angeles Spark Jugando en su casa Pero aún así Ellos no son favoritos Esa chica Ese equipo está flojo Esa es la versión femenina De los Lakers Y tengo entonces ahí El partido En ese partido De Dallas Wings Los Angeles Spark El equipo de Dallas Está dando 4 y medio de Gabela A 164.5 canastas Así que yo me voy Con Dallas Wings A ganar ese juego Y me voy también A menos puntos Eso es Lo favorito Que tenemos En el día de hoy Para la WNFJ Me voy al Béisbol De las Grandes Ligas Rápidamente decirte Que en el Béisbol De Grandes Ligas Se pueda temprano también A las 12 y 5 A las 12 y 5 Del día de hoy Pues San Diego Con Blake Snell Surdo Se enfrenta a los nacionales De Washington Y a Paolo Espino Que es derecho Tengo a Ahí a San Diego Dando 29 De Gabela A 9 carreras Oigan como están Los dos equipos No están muy bien Pero San Diego Está mucho mejor Que Washington 4 y 6 San Diego En los últimos 10 Mientras que Los nacionales Tienen 2 y 8 Así que yo me voy Con San Diego A ganar ese partido Tengo que a la 1 y 37 Cleveland Se enfrenta Con Shane Beaver Derecho A Toronto Y Kevin Gaussman Derecho también Toronto está dando 15 De Gabela 7 carreras y media Me gusta Kevin Gaussman A ganar ese juego Y ahí son dos caballos Dos caballetes La línea está bien recortada Pero ese juego Debe darse a más carreras Como quiera Porque son 7 carreras y media Eso es 4 de un lado Y 4 de otro 4 y 3 Ya tú tienes 7 Tiene que ser 8 Entre los dos Claro está Eso es 5 y 3 O sea que no es tan complicado Para esas dos ofensivas Por eso yo Miro mucho En cuanto que está la línea Pero cuáles son los equipos Que están Que la tienen A la 1 y 40 Los Phillies Con Zach Wheeler Derecho Se enfrentan a los metros Que tienen a Chris Bassett Que es derecho También Los metros están dando 14 de Gabela 7 carreras y media Dos pitchers buenos También Tienen Ambos equipos 8 ganados Y 2 perdidos En sus últimos 10 Y Los metros Siguen jugando Muy bien En su casa Me gusta ir los metros A ganar Ese partido En el día de hoy Un partido Que puede ser cerrado La línea está dando 7 y medio Ahí Tengo 14 de Gabela A 7 carreras y media Ese juego Se puede dar a menos A la 1 y 40 Portimo Con Jordan Lyles Derecho Se enfrenta a Tampa Que tiene a Drew Rasmussen Que es derecho también Tampa está dando 17 de Gabela A 7 carreras y media Me voy con Tampa Que aunque Tampa Ha tenido una rachita Ahí peligrosa Y no ha estado muy bien Últimamente Tiene 5 y 5 En sus últimos 10 Frente a 7 y 3 Que tienen los Orioles De Baltimore Yo creo que Tampa Debe de llevarse Ese partido En el día de hoy A la 1 y 40 Atlanta Con Bryce Elder Derecho Se enfrenta a los Marlins De la Florida Que tienen a Braxton Garrett Que es zurdo Tengo ahí a Atlanta Dando 13 de Gabela 8 carreras Pero yo le voy a jugar En contra a Atlanta Los Marlins Juegan muy bien En su casa Hoy es domingo Un juego temprano De día Y decir que Aunque los Marlins Están 3 y 7 En los últimos 10 partidos Tengo ahí que Un Atlanta Está jugando Para 6 y 4 Yo me voy como quiera Con los Marlins El día de hoy La 1 y 40 Los cachorros Con Keegan Thompson Derecho Se enfrentan a Cincinnati Que tiene Justin Dunn Tengo ahí a El equipo De los cachorros Dando 16 de Gabela 9 carreras y media Me gusta Cincinnati Llevarse ese partido A las 2 y 10 Los Doyers Con Tyler Arn El Solzundo Se enfrenta a Kansas City Que tiene a Bradley Singer Derecho Tengo a los Doyers Dando 25 de Gabela 9 carreras Poco es Yo me voy con los Doyers Ahí a ojos cerrados A las 2 y 10 Oakland Con Cole Irving Surdo Se enfrenta a Houston Que tiene al dominicano Cristian Javier Derecho Houston dando 27 De Gabela 7 carreras y media Yo jugaría a Houston Y a más carreras A las 2 y 10 Detroit Con Tyler Alexander Zurdo Un zurdo difícil Se enfrenta a los Medias Blancas Que tiene a Lance Link Que es derecho Que es buenísimo Los Medias Blancas Dando 20 de Gabela 8 carreras Pero yo tengo la corazónada De que Detroit Se va a llevar ese juego En el día de hoy Así que yo me iría con Detroit A las 2 y 15 Milwaukee Con Aaron Ashwin Zurdo Se enfrenta a los Cardenales Que tiene a Miami Colas Derecho Tengo a los Cardenales Dando 14 de Gabela 8 carreras Me gusta hoy Me gusta hoy Los Cardenales Con Nicolas A ganar ese juego 2 y 35 Seattle Con Logan Gilbert Derecho Se enfrenta a Texas Que tiene a Martín Pérez Que es zurdo Tengo ahí a Seattle Dando 13 de Gabela 7 carreras y media Me gusta ese juego Seattle a juego Y a más carreras A las 3 y 10 Arizona Con Tommy Henry Zurdo Se enfrenta a Colorado Y tiene a Ryan Farner Derecho Tengo ahí Al equipo de Colorado Dando 12 de Gabela A 12 carreras Altísimo El carreraje Yo jugaría menos Ese juego Con los ojos cerrados Pero me iría Con Colorado A ganar A las 4 y 5 Los Piratas Con Zach Thompson Derecho Se enfrenta a los Giants De San Francisco Que tienen a Alex Wood Que es zurdo Los Giants Dando 25 y medio De Gabela 8 carreras Me gusta a San Francisco A ganar Y a sacudirse Que le ha ido mal En los últimos 20 partidos Tengo que a las 4 y 7 Minnesota Con Los Angelinos Chris Archer Por Minnesota Derecho Frente a Tucker Davidson Surdo Los Angelinos Tengo a Minnesota Dando 13 de Gabela 9 carreras Me gusta Me gusta En ese partido Minnesota A ganar Minnesota A juego Y a más A las 7 y 8 Juego de la noche Los Yankees Con Jameson Taylor Derecho Se enfrenta a Boston Que lleva a Michael Waka Derecho también Tengo ahí A los Yankees Dando 13 de Gabela 9 carreras y media Esto ha sido una serie De 3 partidos Y uno le ganó 3 por 2 a uno Y otro 3 por 2 al otro Ayer Entonces Ha sido poco El carreraje Están bateando poco La ofensiva de los equipos Pero en sentido general Michael Waka Me imagino Que puede Puede resultar Más beneficiado Que Jameson Taylor Ahí En ese En ese Fenway Park Y yo entiendo Que Boston En el día de hoy Se puede llevar La victoria En ese juego Así que ya lo saben Boston a juego 9 carreras y media Este equipo Hace muchas carreras Pero han estado Económicos últimamente Los bates Deben despertar Y hay que ver Y hay que ver entonces Que pueden hacer ellos Para dar un juego A más Sería Boston a juego Y a más En el día de hoy De este domingo Domingo 14 De agosto De agosto del año 2022 Yo soy Víctor El gurú Te pido Que te mantengas Conectado a mis redes Que le dejas La campanita De notificaciones Para que te lleguen Los videos Dale like Al contenido Y sobre todo Comenta Y comparte Un abrazo fuerte Desde República Dominicana Mira Es que ella la bella Para todo el mundo Pasen buenas Pórtense bien Y nos vemos En el próximo bloque Con el gurú Ya lo saben Bye bye